He pagado por errores que no cometí Mas no agacho la cabeza, ve me sigo aquí Nos hemos visto cara a cara, no ocupo mentir Pero cual de las dos tuyas lo debí decir Voy con la mente tranquila Shaolin, el infierno está en la tierra Moe Deep, siempre fuimos codo a codo y afuera en la street Y hoy me jodes pa' salvarte, siempre ha sido así Fela, si alguien falló no fui yo Lo que tú cuentas, fin de cuentas, la herida que nos sanó Lo tengo claro, solo somos yo y mi yo Siempre fue así y ahora lo entiendo todo, negro Todo está vacío, no hablo del parque Y no te llamé, traidor, aunque avisaste Una mano me corta a la otra Tú estás delante, pero la metes Llegar no existe un plan, ve, no Yo tengo mi propio infierno No puedo salvarte más, ni lo intento Serán tus propias uñas o el tiempo Las que te saquen del lodo, que te sigan hundiendo Yo tengo mi propio infierno No puedo salvarte más, ni lo intento Serán tus propias uñas o el tiempo Las que te saquen del lodo, que te sigan hundiendo ¡Gracias!